Un aparente caso de empleado infiel se registró en Encarnación, un trabajador fingió aparentemente ser víctima de un hecho delictivo, pero este supuestamente se llevó la recaudación de la jornada. El día viernes en hora de la tarde recibimos acá ante esta comisaría la denuncia sobre un hecho de hurto en perjudicio de un camión propiedad de la distribuidora Gloria de acá de la ciudad de Encarnación. El hecho ocurrió aproximadamente a las 15 horas del interior de un camión que se encontraba estacionado sobre avenida Japón, casi aquí daban, en frente de una bodega. Dos personas ocupantes de dicho camión se encontraban realizando entrega de mercadería, momento en que fue sorprendido, era por una persona, quien se subió a la cabina del camión y sustrajo una cartera que contenía dinero de recaudación del día. De ahí empezamos nuestra investigación, averiguaciones con los vecinos, obtuvimos filmación del circuito cerrado alrededor donde se ve a una persona de sexo femenino, aparentemente, quien protagonizó el hecho. Bueno, a dos, tres cuadras por ahí se encontraba un vehículo que abordó a esta persona y salió del lugar. Posteriormente pudimos llegar al domicilio de nuestro denunciante y en el domicilio se encontraba un vehículo estacionado similar característica utilizada en el hecho. De ahí partimos, solicitamos la orden de allanamiento, hoy tuvimos, a temprana hora realizamos ese allanamiento y efectivamente se incautó el vehículo, así también documento y la aprehensión de una persona que, quien es el denunciante. Y como les dije, se ve prácticamente una persona femenina en la filmación. No se descarta por ello que el trabajador operaría en complicidad con su pareja sentimental y el caso ya fue remitido al Ministerio Público.